Hola, estamos en vivo, en Liga Revueltas, en estas, bueno, que han sido complicadas de hacer estas transmisiones porque luego la banda como que no, no se presta mucho, o este, pero bueno, hay banda que si nos ha dicho que si, no, porque estamos buscando nuevas propuestas pues de, digamos, del arte hoy en día en Oaxaca, y pues estamos con nuestro anfitrión, ah no, no, el anfitrión soy yo, con nuestro invitado, ¿les puede decir tu nombre por favor? Si, que onda, yo soy Américo, mejor conocido como Amecas, Amecas es un nombre de, si, es mi nombre, bueno, artístico, que es una fusión de mi nombre, que es Américo con mi apellido que es Castillo, entonces me hago llamar Amecas, Amecas, así es, ¿cuánto tiempo llevas en Oaxaca, Amecas? Pues ya tengo casi, nueve meses, fíjate, nueve meses, si, es un poquito de lo que hacemos, Yo hago más que nada como, pues, arte espontáneo, siempre quiero llevar como que mi niño resuelva, ¿no?, que se divierta y juegue con los colores, texturas, y bueno, por ejemplo, esta pieza que ves aquí, se llama Buenos días, señor sol, como la canción de Ramón Ayala, este, y trata un poquito, ¿no?, del sol, que es la figura central, la más grande, la más fuerte, la que nos, en este momento se ha sentido, porque hace mucho calor en Oaxaca, ¿no?, y este, los colores, un poquito de lo que veo en la ciudad, ¿no?, el gris del asfalto, los coches pasando, la gente feliz, gente estresada, gente caminando, niños jugando, y bueno, yo trato de jugar siempre con la espontaneidad. ¿Desde qué, cómo surgiste, cómo empezaste a hacer esto, a hacer este arte? Pues, arte siempre he hecho, fíjate que desde que me acuerdo yo, era de esos típicos niños que iba a la escuela, y pues, el maestro lo regañaba, porque no ponía atención, más que, oye, deja de estar dibujando, y oye, deja de estar, igual tuve trabajos convencionales, y era lo mismo, oye, no puedes estar estudiando, dibujando, ¿no?, Entonces, llegué a la conclusión de que mi trabajo era hacer, hacer esto, ¿no?, es lo que más me gusta hacer, y pues, creo que lo he manifestado toda mi vida. Toda tu vida. Este, ¿tú dónde eres? Bueno, soy originario, es un poco enredoso, soy originario de la Ciudad de México, pero me críen en la Ciudad de Guadalajara, y este, pero tengo hace como 25 años fuera de la ciudad. ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México, no, de la Ciudad de México, como 40 ya, sí, entonces, pues tengo, soy un poco nómada, he vivido en muchos lugares. ¿En dónde has vivido? Pues, en todo México casi, en las costas sobre todo, en Quintana Roo, en Cancún, en Isla Mujeres, en el Pacífico, ahí en Baja California, he vivido en Puerto Vallarta, me gustan mucho las costas, y alguna que otra ciudad. El último lugar donde estuve fue San Cristóbal de las Casas, que también tiene un poquito ahí de movida de arte. ¿Y cómo llegaste a Oaxaca? Pues, curiosamente, te digo, somos nómadas, en realidad, mi mujer y yo, y nos salimos a viajar buscando la tierra prometida, decimos, ¿no? Y uno de los destinos por conocer era Oaxaca, mi mujer es de Paraguay, entonces, este, yo no conocía, no tenía el gusto de conocer Oaxaca, y era un destino que sabíamos que quizá nos atrapaba, y pues llegamos aquí, hace, te digo, más o menos nueve, diez meses ya, y no nos fuimos, ya tengo casa, este, ya tengo perro, ya estoy, este, un poco establecido aquí, ¿no? Órale, muy bien, este, ¿cómo ves Oaxaca? Como, como, de una manera, ¿cómo se ve, cómo se ve Oaxaca en el resto del país, digamos, de manera artística o histórica? Eh, más bien, yo te puedo platicar, así como mi óptica personal, eh, yo no conocía Oaxaca, pero sabía que era como una ameca de las artes, pero yo creo que no sabes, eh, a qué nivel, salvo cuando ya lo vives y estás aquí.